La Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara Al amigo y al extraño fui mostrándoles la hilacha Le lloré tanta miseria sin hacerles comprender Te pedía por el hecho de quebrar la mala racha Y a mi lado la desgracia te hizo un día conocer Cuántas noches cuando mi alma melancólica y sombría Recordaba tu pasado que era un canto de placer No podía conformarme de pensar que al otro día No tendrías tan siquiera ni un bocado pa' comer Y con tal que no volvieras a vender tus dulces besos Ni mirarte manoseada por la inmunda bacana Para vos que eras mi gloria mendigaba algunos pesos Sin pensar que a cambio de eso me ibas a pagar tan mal Pasó el tiempo y una noche cuando el brillo de su gala Nuevamente la riqueza despego en tu corazón Fui a tus puertas porque estaba muy enfermo y en la fada Y esas puertas las cerraste para mí sin compasión Que de muro no podía creer que vos la acompañera Por la cual en otro tiempo hasta el nombre me empeñé Ni jugando llegarías a mostrarte tan perversa Y entre lágrimas de sangre tu desprecio perdoné Pero como todo llega a su término en la vida Donde nada es duradero Ni la dicha ni el pesar Yo también al fin de cuentas conseguí cerrar la herida El puñal de las miserias en mi pecho hizo sanguera Y de allí que si algún día la desgracia pretendiera Ironearte pa' que caigas otra vez en el barría No olvides que en lo más hondo de mi vida amarga y fiera Tendrá siempre un buen amigo aunque te ha portado tan mal ¡Gracias! 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 No siento tanto que mi vida es triste y sola Cuando escucho en la vitrola viejos discos de Gardel Los tangos del ayer reviven sin querer Amores marchitados por el tiempo Y casi olvido que mis sienes están grises Escuchando cicatrices nunca más un tropezón Y trae la emoción amarga del dolor El tango no te engañes corazón Dice la voz sentimental Mi Buenos Aires querido Y regresan los recuerdos de mis vueltas por la vida Y de aquella bien ferida de un amor En cada tango su huella En cada tango mi estrella Y por eso mi alma llora cuando escucho en la vitrola Dijo de Carlos Garde En cada tango su huella En cada tango mi estrella Y por eso mi alma llora cuando escucho en la vitrola Discos de Carlos Garde Oh, oh 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 Gracias.